Saludos pequeños, como están, como se encuentran, espero que todo bien en casa, espero que se encuentren a gusto, tranquilo, relajado, descansando, desayunando, cenando, botaneando, en fin, espero que se encuentren perfectamente bien. Y si no han comido, pues entonces quédense, porque hoy toca cocinando con el tío Beto, y hoy les tengo una receta que les había prometido, y esa receta era para quienes me estaban pidiendo algo un poquito más saludable, ya por fin les voy a hacer una receta que está un poquito dentro de lo que cabe, saludable. Y ustedes van a tener que cambiar algunas de las cosas, bueno uno de los elementos nada más, lo tienen que cambiar, para que obviamente se ajuste a lo que ustedes quieren en cuestión de saludable. Esta receta a mi me fascina, me podría fascinar cada que la preparo, pero extrañamente solamente cuando yo la hago, lo disfruto, cuando lo como en otro lugar como que no me convence tanto comerlo. Estoy hablando de un pescado empapelado, que según yo es pescado a la veracruzana, pero el pescado a la veracruzana tiene otros elementicios, elementicios que el mío no tiene, y entonces por eso mismo no le puedo poner pescado a la veracruzana per se. Pero si le puedo poner el nombre de pescado empapelado. ¿Por qué empapelado? Bueno, pues ustedes van a ver el por qué. Los ingredientes van a ser los siguientes, vamos a ver por acá. Vamos a necesitar, obviamente, un pescado, este es pescado basa, o puedes comprar filetitos de pescado de tilapia, como tú quieras. Estos son económicos, el basa es muy económico, te llega a costar, estos dos pedacitos a mi me costaron 43 pesos, 45 pesos más o menos, entonces son muy económicos. Vamos a necesitar estos filetitos, que obviamente no tienen espina, y así cruditos en pedazos grandes. Vamos a ocupar también tomatitos, vamos a ocupar pimientos. Yo compré este tipo de pimiento, que es pimiento morrón, de diferentes colores. Yo lo compré naranjita, verde y rojo. Puedes comprar solamente uno, no hay necesidad de que compres los tres, puedes comprar solamente uno. Pero a mí me gusta que se vea colorida toda mi comida, y entonces por eso compro diferentes colores, para que haya esa fusión de colores y me llame más a la vista a la hora de comer. Vamos a necesitar un poquito de ajo, este lo tengo yo, ajo picado, ya también, que este te cuesta como 20 pesos, 19 pesitos, 20 pesitos. No vamos a utilizar mucho, pero esto siempre lo debes de tener en la casa, porque cada que cocines necesitas ajo. Entonces, en lugar de estarlo picando y comprar los dientes de ajo o las cabecitas de ajo, pues mejor compras este y entonces ya nada más le echas una cucharadita o tantito. Vamos a necesitar sal con ajo, o ajo en polvo también, pimienta, perejil, cilantro y perejil. Vamos a necesitar los dos, vamos a necesitar unas aceitunitas, aquí tenemos unas aceitunas, me encantan las aceitunas a mí, una cebollita. Y importantísimo, necesitamos papel aluminio. Seguramente ustedes lo conocen el papel aluminio, así es que vamos a necesitar papel aluminio para hacer el envolturo o el empapelado del producto. Y lo más importante, que espérenme tantito, voy a cortar porque tengo que ir por otra cosa que se me faltó, se escrita regreso. Como les decía, me faltaba esto, importantísimo, mantequilla. Este es el ingrediente que les decía yo que ustedes pueden cambiar. La mía pues es mantequilla normal, ustedes pueden echarle margarina, si les gusta más el sabor de la margarina. O pueden también ponerle mantequilla sin sal, mantequilla baja en grasas, mantequilla como ustedes quieran, como para que lo hagan un poquito más saludable. Pueden ponerle también ese tipo de mantequilla. Así es que pequeños, con todos estos ingredientes vamos a empezar a hacer nuestro pescado empapelado. Importantísimo también, necesitas tener una olla que te vaya a funcionar para poder hervir, porque esto se va a hervir al vapor. No lo vamos a cocinar directamente al fuego, ni lo vamos a poner directamente en aceite, sino que lo vamos a hacer en baño María. ¿Qué es el baño María? El baño María es cuando ustedes ponen un poquito de agua en la parte de un sartén de abajo, ponen algún otro refractario o trastecito que no se vaya a romper, para que esté separado la comida del agua. Y entonces de esa manera vas a hervir con el agua, por medio de vaporcitos vas a hervir el agua. Así es que de esa manera vamos a hacer este pescado empapelado delicioso. Hoy ando un poquito todavía como reponiéndome, porque ayer me tocó la segunda vacuna y entonces todavía me duele un poquito el brazo de la inyección. Y obviamente me dieron los efectos secundarios de la calentura, etcétera. Entonces me siento un poquito mal, pero dije no quiero pasar el día sin contarles ni platicarles ni enseñarles esta chingoncísima receta. Así es que lo primero que todo es ponerme mi mandil. Todavía no traigo mi mandil, así es que me voy a poner mi mandil. Voy a quitar tantito el micrófono que tengo aquí. Que por cierto ya le puse micrófono para que se escuchara un poquito mejor, porque se escucharan de repente eco muy feitos. Espérenme. Me puse mal. Sí, yo sé que la huevonés, la huevonés de no quererlo abrir y quitarle el nudito para poderlo volver a hacer. Chingoncísimo mandil de la pantera rosa. Pim, 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 pim. Ok. Antes que nada, antes que todo, mejor dicho. Déjenme poner mi micrófono otra vez. En la zona segura. Ahí está. Este, antes que todo, recuerden desinfectar las verduras. Recuerden haberlas lavado muy bien. Que no quede huella y que no y que no de cualquier bicho y cualquier virus que vaya a traer. Al momento de haberlo comprado, yo ya desinfecté todo perfectamente. Déjenme tirarle precisamente el agua del perejil. Ya la tiré. Y este, una vez tirada, pues obviamente ya puedo empezar con mi chingoncísima labor de preparación. Primero, necesitamos un cuchillo. Recuerden que si ustedes son pequeños realmente, o sea, ya recuerden que les digo pequeños a todos, aunque sean ya baby horns, este, de todos modos les llamo pequeñitos. Pero recuerden que si tú eres un pequeño, un pequeño, pequeño, ten mucho cuidado a la hora de usar cuchillos. Mamás, papás, si van a enseñar a sus hijos también a cocinar un poquito porque es muy rico y es muy divertido cocinar en familia. Recuerden que este, que tienen que tener cuidado con los cuchillos. Hay unos cuchillitos ya como para niños para que no se corten tanto, si es que tengan cuidado. Ña, 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 vamos a hacer maravales con ellos. Ña, 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 � cortes en pedazos grandes está perfecto cortarlo en manera juliana es cuando hace rebalar rebanadas rebanadas este delgaditas pues eso es la manera juliana que así es que vamos a empezar con el pimiento vamos a bachar esto al pimiento pues obviamente tenemos que quitarle la parte de adentro para que no nos estorbe como les digo esta comida es súper mega nutritiva más y si eres de sus güeyes que les encanta ir al gym la proteína que te da el pescado que es lo más recomendado el marisco cuando haces ejercicio y yo que soy de marcos este es uno de mis favoritos partimos estos estamos obviamente éste no tenía muchas semillitas así es que queda perfecto todo todo el tomate la cebolla este tomate la cebolla y nada más es lo único que tienes que rebanar vamos a quitar la parte de adentro qué bonito se ven los colores de los pimientos creo que es lo que hace que te resalte el platillo de la vista al das el amor pequeños y obviamente si tu platillo te queda bonito y colorido pues te va a gustar más yo estoy picando demasiado pimiento ya me chingo pero bueno yo nada más voy a hacer dos en esta ocasión porque aquí en la casa no todos son fanáticos del marisco bueno del pescado yo sí me fascina entonces estos dos que estoy preparando son para mí y solamente para y casi no llegué para mí y solamente para mí y esta medio medio raro disculparad si ando un poco moquiento pero es la misma reacción de la tanto de la medicina como de bueno de la inyección pues como los los antisépticos en las medicinas que me estoy tomando ahorita para recuperarme pero lo que puedo decir es que ya estoy vacunado pues ya estoy vacunado ah también los los este los aceitunas también tenemos que que partirlas partidas a la mitad ya sé que las quieras poner enteras o las quieras partir a la mitad ya eso es opción tuya ya a ti te corresponde decidir cuánta cantidad quieres y si lo quieres grandes o si los quieres pequeños tomatito rebanaditas ahí está ahí está el tomatillo yo les recomiendo también que le pongan mucho mucha verdura o sea mucho tomate mucha cebolla mucho pimiento pues porque toda la combinación de los sabores y las fusiones que van a hacer ahorita este tomate estaba como que más aguado que el otro me gusta como para partirlo porque hace un manchadero así es que seguimos cortando mira que con esto está perfecto bueno uno más esta mitad más esta es la que estaba menos aguada que la otra para que no se te deshaga y por último ya tenemos esto y por último la cebollita y ya cortamos la colita y así les digo no tienen que ser perfectas y delgadas pueden ser pedazos gruesos de cebolla y no hay ningún problema ceruguita y por último el cilantro voy a cortarlo de aquí es mucho voy a cortar esto y esto lo voy a dejar así picado o sea no lo voy a picar tanto voy a dejarlo en unos pedazos grandes y ahora sí teniendo todo esto bueno las aceitunas me faltaron también voy a cortar las aceitunas de una vez estos pinches botes abre fácil a veces son más difíciles de los pinches abre fácil pero bueno aceitunitas ricas yo te voy a dejar las aceitunas enteras estas mejor no las voy a picar porque como están chiquitas pues no hay necesidad y están deliciosas entonces sigue el empapelado si es que ahorita regreso ahora sí una vez que tenemos ya todo esto picado y ya bien preparado la siguiente parte es el famoso empapelado como demonios voy a hacer un empapelado en este producto bueno de la siguiente manera agarras tu chingoncísimo plato agarras un chingoncísimo plato el que sea y vamos a sacar el papel aluminio este tiene todavía un pedacito de cinta mucho que le pongan estas cintas porque están aparte de que están súper chiquititas cuando sacas el primero este termina rompiendo todo entonces esto es realmente horrendo ahora recuerden también que cuando compren papel aluminio en cualquier tienda o en cualquier lugar vienen de distintos de distintos tamaños se viene por decir este es de de 8 este es 8 hay uno que es 7 uno que es 6 uno que es 4 dependiendo del número que tengan así en grande es el grosor que tienes tú de tu papel aluminio mientras más hueso sea mucho mejor para que así no se te no se te rompa al momento de quererlo sacar o al momento de quererlo trabajar pues entonces una vez puesto en el platito vas a agarrar tu chingotísimo filetito de pescado lo sacamos también si está congelado no hay ningún problema puede hacerlo congelado el mismo liquidito de lo congelado va a salir del pescado y este y también le va a ayudar un poquito a la cocción va a tardar un poco más pero se puede hacer pones tu pescadito pero antes de ponerle fíjense me olvidó se me olvidó una parte importante es antes de poner el pescadito agarras un pedacito de mantequilla y lo pones en la parte de abajo del pescado esto para que la parte de abajo también agarre el juguito de la mantequillita le vamos a poner una mantequilla y esto es fácil la preparación es bien pinche fácil pequeños le ponen le empiezan a preparar bueno no es cierto bueno si empiezan a preparar le ponen los pimentitos como ustedes deseen la cantidad que ustedes deseen vamos a ponerle les digo a mi me gusta ponerle de distintos colores para que se vea bonito y me llame la atención me falta el naranjita naranja naranja dulce limón partido dame un abrazo que yo te pido aquí está cheguellita cheguellita romatito mucho tomate ponemos el cilantro y y que más me falta me faltan las aceitunas ponen las aceitunas por todos lados pongan las aceitunas porque las aceitunas les da un muy buen sabor como a mi me encantan las aceitunas yo les pongo un montón y un chingo de aceitunas aceituna ahora si le ponemos tantitito ya sea que quieran ya sea que quieran ponerle el puro caldito del de este del ajo o si quieren ponerles pedacitos de ajo adelante esto le va a soltar el sabor muy rico también al pescadito a mi me encanta el ajo porque les digo el ajo es super mega saludable y bueno para el corazón ponemos un poquito de perejil ya saben yo tengo mi perejil seco y este y el polvito le ponemos chingoncísima pimienta me encanta también la pimienta a mi chingoncísima pimienta le ponemos la sal con ajo recuerden que la sal con ajo es más predominante el ajo que la sal así es que no le tengan miedo y le ponemos sal tú puedes o no puedes ponerle sal ya tú decides como quieres hacerlo una vez que lo tenemos listo pues ha llegado la hora de hacer el envoltorio por eso tienen que agarrar una cantidad grande y por eso tiene que ser un aluminio resistente para que a la hora de que hagas el empapelado no se te caiga todo lo que acabas de hacer ay me faltó algo espérenme pequeños antes de envolverlo se me olvidaba pónganle otros pedacitos de mantequilla encima de todo yo estoy agarrando pedacitos delgados y gruesos y ahora sí una vez que los tengas empapelas esta es otra manera más fácil también o otra manera en que no se te deshaga la agarras de la punta doblas los dos extiendes este le haces como un piquito ya se me desco a jeringo ahí está ahí está ahí está perfecto listo y esto lo ponemos así y esto lo ponemos así chachán ya si quieren ustedes darle una segunda envoltura con el aluminio pues adelante también como para que refuercen y no se les desparrame también a la barba es más lo voy a hacer para que vean no le tengan miedo lo ponemos de este lado y lo tiramos así y ahí está doble empapelado para que no se chorree no se caiga y no haga nada malo listo ahí quedó como si fuera tamal este lo vamos a dejar lo voy a dejar por acá ahorita lo lo vamos a usar pero mientras pero mientras vamos a hacer el siguiente les digo yo compré dos yo me voy a chingar dos esto también lo puedes acompañar con un arrocito blanco con elote el arroz blanco con elote o este a los arroz amarillo no se como le llaman en algunas partes con que mal le puedes poner lo puedes acompañar con arroz rojo también si quieres le ponemos mantequilla este le voy a poner un poquito más de mantequilla para que agarre mucho más sabor ahora si ahora si ponemos que pecaito que pecaito que pecaito esta esta más grande que el otro ya no me sirve tiramos y empezamos otra vez con el acomodo ahora el orden de los factores no altera el producto al final de cuentas como quieras acomodar lo que quieras poner primero tu en cuestión de verduritas este es lo mismo si es que no le tengan miedo ahí está échenle échenle un poquito de color ahí está ahí está ahí está ahí está ya se me fue tomate que más me falta me falta la cebollita la cebollita ahí está la cebollita la cebollita la cebollita la cebollita la cebollita más tomatillo listo y obviamente las aceitunotas se me cayó una aceituna me escapó maldita listo listo ahí me quedan un poquitas y para botanear en la cuerda también ponerle el ajito ahí está ajito 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 listo un poquito de caldito ahí está listo este ya lo voy a cerrar a mí me encanta insisto me encanta como huele el ajo siempre se los digo cada que preparo comida siempre se los digo ok aventamos obviamente el sal con ajo nuevamente mi perejil mi perejil picado que esto ha sido la mejor compra que he hecho porque le batallo mucho para encontrar este tipo de perejil picado y créanme que ahora soy tan feliz por haber encontrado ese aunque ya se me está acabando ponemos pimienta recuerden que todos estos ingredientes de polvo es al gusto la cantidad que ustedes quieran ponerle es la correcta así también como la sal y una vez hecho sigue la envoltura esta es la parte más fastidiosa porque les digo si no si no lo hacen bien ya vieron como se puede descuajeringar todo y vale mauser pero también a este le vamos a dar una chingantísima doble envoltura ya tengo mis dos filetitos de pescado bien empapelados y me faltó ponerle ok aquí le acabo de cagar pequeños así es que hay que abrirlo otra vez me faltó ponerle la mantequilla en la parte de arriba nada más le puse mantequilla en la parte de abajo así es que hay que volver a despelucar este pinche envoltura ok ok ven porque tienen que fijarse muy bien en todos los pinches pasos porque si no algo se les va a olvidar y esto es importante la mantequilla es súper medio importante dentro de este listo entonces lo volvemos a cerrar lo volvemos a cerrar así es que bien vamos a ponerlo otra vez el doble envoltorio y esto ya fue más rápido ahí está ahora sí a ver para qué no me dicen para qué no me dicen están viendo cómo soy y eso es importantísimo ahora qué hago con toda esta pinche verdurita que me sobró porque me sobró un montón de verdura me sobraron pimientos me sobraron tomates me sobraron cebollas me salió un poquito de cilantro pues esto lo que puedes hacer es agarrar otro pedacito de envoltorio lo dejamos acá y todo esto lo pones en medio la cebollita el tomatito ahí está ahí está ahí está y este tomate que estaba muy feíto que a mí no me gustó porque se me deshacía estaba muy muy aguado pues también lo voy a partir de una vez y lo voy a echar aquí ahí está listo y este pues lo preparas otra vez le pones perejil le pones la pimienta le pones la sal con ajo ay cabrón se me fue mucho y este si le quieres poner este el ajo pues adelante si no no hay ningún problema y le pones la mantequilla voy a echar toda la picha de mantequilla a chingar su madre ya para que se acabe listo y pues este también lo envuelves bien envuelto no hay necesidad de que hagamos un doble envoltorio porque este puede quedar así y esto que ya no nos sirve pues lo echamos para lavar y este no la vamos entonces en resumen tenemos dos pescaditos este y este que ya se me andaba olvidando ponerle la mantequilla ahí está tenemos dos pescaditos y tenemos uno de verduritas ahora vayamos para este lado vamos para este lado y en este lado tengo mi chingoncísima olla con este bueno este es una hornilla eléctrica así es que lo prendemos yo voy a utilizar este para poner en la parte de abajo para hacer el famoso baño maría que les estaba comentando entonces este lo voy a poner yo aquí abajo para que se separen ustedes pueden poner un platito en la parte de abajo o pueden poner este no sé algún algún recipiente no necesita ser una olla tan grande puede ser también un un sartén pequeño que tenga la capacidad de que lo puedas tapar y que puedas separar el agua también de lo que vamos a preparar siguiente cosa que necesito que se me olvidó es ahí viene este vamos a ponerle el modo ahí está la función en esta ocasión le voy a poner que sea una olla caliente ahí ya me volví a saltar olla caliente bueno no es cierto como si fuera para sopa ahí está y voy a aumentar y yo necesito ponerle bueno necesitan ponerle agua en la parte de abajo yo agarro mi garrafón de hecho la suficiente cantidad de agua que no tape todo que no cubre todo sino que esté como al borde de tu plato que vayas a poner o si tienes de este de tipo baño maría este pues que tenga lo suficiente de agua este le falta un poquito de agua echarle un poquito más de agua listo y a continuación lo que vamos a hacer es acomodar nuestros pescaditos un pescadito acomodamos otro pescadito un lado están muy panzones mis pescados y acomodamos en la parte de arriba las verduritas y lo tapamos y entonces esto tenemos que esperar alrededor de una media hora una hora dependiendo del tipo de fuego que estés utilizando si es un sartén normal una estufa normal con fuego puede ser una media hora lo que tarde en hacerse entre media hora 40 minutos más o menos lo que vas a tardar así es que nosotros vamos a dejar bueno yo voy a dejar esto por mientras que se cocine ya que esté cocinado regresamos con más pequeñitos para explicarles y que veamos como quedó mi chingolosísimo platillo de rico delicioso y chabochichino así es que y pues bueno pequeñidades pues yo esperé más o menos unos 40 minutos a que estuviera al parecer ya está acerquemos un poquito la canobicha para que vean esto todavía ya está entonces es momento de sacarlo para ver como nos quedó y empezar la degustación yo utilizo pequeños déjenme atravieso un poquito en la cámara yo utilizo unas pinzitas para poder sacar las cosas porque de lo contrario te puedes quemar entonces lo primero que metimos fue las verduritas les voy a enseñar ahorita como quedan las verduritas ya se me andan cayendo y ya van cayendo todas las pinches verduritas pero bueno estas son ya las verduritas que pusimos por mantequilla ah huelen deliciosas estas huelen deliciosísimas ok estas las voy a poner aparte pero ya están y lo que me se interesa es el pescadito vamos a sacar con cuidado porque recuerden que como tiene liquidito por la mantequilla pues se les va a salir entonces hay que abrirlo ahora está calientísimo entonces tengan mucho cuidado a la hora de abrirlo así es como queda el pescadito empapelado super mega sabroso déjenme voltear la cámara ahora hacia mí y se me olvidó agarrar un tenedor pocosito ahí está yo voy a apagar ya esto esto ya está listo entonces lo apago y pequeños es hora de lo mejor de todo que es la degustación del platillo este este caldito que suelta que está por todos lados no lo puedo agachar más porque se va a caer déjenme déjenme desagachar por la cámara si se fijan aquí hay mucho caldito de este lado también hay mucho caldito esto es la revoltura de la mantequilla con todos los sabores entonces eso con una cucharita sabe deliciosísimo obviamente esto estoy hirviendo está super calentísimo esto ya le puedes poner tú también pequeño limoncito si te gusta con limón pues le pones un poquito de limoncito si no pues te lo comes así directamente ahí está el pescadito ahí nomás hay que disculpar a los perritos pero ahí está el pescadito y a mangiare está calientísimo ahorita regreso y entonces pequeños esto es como lo pueden acompañar obviamente esto está hirviendo pero los sabores las fusiones de los saborcitos es simplemente riquísimo lo puedes acompañar con una salsita de mariscos también si a ti te gusta un poquito más picoso le puedes poner un poquito de salsita de marisco pero al final esta madre es súper mega rica yo podría comer bueno pues yo me voy a comer dos de estos los dos que hice yo me los voy a comer y obviamente por acá tengo unas verduritas que hice aparte que también tienen muy buen sabor y obviamente también están calientísimas pero bueno pequeños esta fue la receta del día de hoy espero que la hayan disfrutado espero que la hagan cuéntenme si la hacen mándenme sus fotos si la llegan a hacer y pues bueno no me queda más nada más que decirles gracias por haberme acompañado gracias por seguirme en el canal gracias a todos los que hacen la receta y los que me dicen y me echan porras de que se ve deliciosísimo muchas gracias a todos ustedes y recuerden también seguirme en instagram dejarme sus comentarios activar la campanita que es súper mega importante suscribirse al canal ver el video dentro de la plataforma de youtube que es la manera correcta de hacerlo porque si tú lo descargas de manera ilegal pues obviamente de esa manera no estás apoyando tanto al canal así es que pequeño les agradezco a todos aquellos también que se han hecho miembros del canal por tan solo 19 pesitos o 49 pesitos tú decides la opción para ser sobrino destacado o sobrino jugador con las diferentes actividades que hay para ustedes muchas gracias a todos los que acompañan también este video muchas gracias sean felices cocinen recuerden que la cocina es tan rica no les perdón no les he dicho el instagram mi instagram tío beto oficial y recuerden que todos los miércoles jueves viernes sábados y sábados nos vemos por la plataforma de twitch y nos vemos también aquí en la plataforma de youtube para los diferentes directos solamente los miércoles jueves viernes y sábados hacemos directos algunas ocasiones los lunes y los martes nos vemos en otro video pequeños cuídenseme mucho coman rico provechito adiós bye bye papá papá paparapapá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.